Música Bueno, estamos de regreso en Iquique al Día a través de Iquique Televisión Estamos con un clásico de clásicos, el profesor Raúl Cordero ¿Cómo está querido profesor? ¿Cómo le va? Muy bien Garín, gusto de estar nuevamente en estas pantallas Exactamente, a usted le gusta bastante estar acá con nosotros Y a nosotros también nos agrada que usted sea parte de nuestro equipo No, si la idea es mantener vivo el corazón de muchos Iquiqueños Y en los conocimientos de los nuevos Iquiqueños Sobre nuestra historia y de los lugares que hemos tenido, que hemos perdido Y aquellos lugares que aún nos quedan Y cuál es la importancia histórica que pueden tener Ya porque muchas veces uno mira una arquitectura Pero no sabe qué ha pasado dentro de esa arquitectura Profesor, lo que ha estado tan de moda en el último tiempo Que son estos mensajes, estos Whatsapps que se han enviado Entre 35 personeros del gobierno de la región Con el senador Fulvio Rossi ¿Cómo hubiese sido, por ejemplo, eso hace unos 50 años atrás? ¿Cómo se hubiesen podido mensajear secretamente 35 personas? No se hubiese podido antes, ¿no? Era muy difícil, a menos que haya sido mediante una correspondencia personal Directamente una carta que fuera de mano segura de una persona Muy confidente de uno para que la fuera llevando O mediante una carta certificada Que obviamente tenía esa característica de seguridad Una carta certificada Como todavía se sigue mandando documentos certificados Ya en la cual tú tienes que firmar Colocar tu nombre, tu número de carnet ¿No es cierto? Para recepcionar ese documento Pero claramente hubiese sido mucho más difícil Poder hacerlo hace años atrás Y lo otro sería que tú hubiese olvidado en alguna parte Esa carta que te mandaban Claro, y ahí te pillaban Y salta, claro Salta inmediatamente la información Y lo otro que vía telefónica Por cierto, era bastante imposible Porque era mediante operadora Por ahí más adelante Ojalá alcancemos a ver una foto Que trae de recuerdo precisamente Ese sistema vía operadora Entonces, una vez que analicemos la foto O el próximo programa puede aparecer nuevamente Esa foto por el tiempo que tenemos destinado Profesor, ¿y usted se ha enterado de lo que pasó con eso? Sí, sí, he estado ¿Tiene una opinión al respecto de contarme? Mira, creo que todas las cosas que se manejan así Muy turbiamente Obviamente son Como podríamos decir Son deleznables Son abominables Y hay que rechazar todo tipo De insultos Que mediante lo que puede pensarse Que es confiabilidad Y no ha sido así Termina siendo otra cosa Exactamente, ¿no es cierto? Porque siempre hay Hay medios De poder sacar una información Y darla a conocer públicamente Entonces Hay que tener cuidado Con lo que dice Y con lo que hace Y cómo lo hace Ok Profesor, ¿vamos a ver las fotografías? Sí, para eso estamos ¿No es cierto? En el programa de hoy Veamos Para ver fotografías Si muestro esta foto La gente no va a saber El lugar que es Cómo es ¿No es cierto? A menos que tú le vayas aclarando ¿Cierto? A ver, quisiera A mí me gustaría poder No, no No capto ¿Qué calle es? Yo esta foto Era un poquito más amplia Yo la recorté Justamente para hacer Una comparación ¿No es cierto? Del lugar que es ¿Ya? Si muestra y hace un paneo Con la segunda foto Mi querido director Podríamos entonces Empezar a aclarar ¿Se le aclara la mente ahora? Claro Totalmente ¿No es cierto? Ya La segunda Vuelva a la primera Por favor, señor director Si es posible Ya Ahí La construcción más clara Que se viene en segundo plano Ese es El lugar donde estuvo Por muchos años La librería Albión Austria Ya Que después estuvo Copeuch Ahí Copeuch Me acuerdo Y ahora Hay una tienda De artesanía Venden Venden varias cosas ¿No es cierto? Hasta ahí hace poco Hubo un restaurante Creo El restaurante acá En la primera Ya Que eso fue La farmacia danesa De Anker Nielsen Y hoy Es el Me parece que Colonial Se llamaba el restaurante Ok Ya Ese sería entonces La primera Que tiene El toldo blanco Ahí Para parar el sol Sería La calle Thompson Y la siguiente Donde está El edificio Claro Esto sería La torre Por eso En la segunda foto Se aclaraba más que nada La calle La torre Por ese lado Acá está el gimnasio Adrenalin Creo también Ahí está El Copeuch ¿Ves? Ya Y obviamente Las construcciones Ya se fueron haciendo Muchas No fueron de dos pisos No fueron con azoteas Fueron de un piso Y con el tiempo Se le construye Ese segundo piso O la azotea Que fue característica De la calle Vaqueano Y después De muchas casas De barrios Que fueron creciendo Con el tiempo En época chilena Ok Ya Entonces eso era Para que fuéramos Comparando Que si miramos La misma foto Es muy poco El cambio Que tú puedes ir mirando Ya a través De la foto En la calle Vaqueano Ok Pasemos a otra fotografía Me indican Uy Qué bonito Se ve Ya Ese lugar Es que está Ya preparado Para que En las próximas semanas Los próximos días Mejor dicho Se celebre ahí La conmemoración Del combate naval De Iquique No es cierto Se alcanza a ver El monumento a Prat Y en el fondo Es el lugar Que hoy ocupa Ahí está la plaza Prat No Estamos en Vaquedano Estamos en Chando a Vaquedano Ahí estamos en Chando a Vaquedano Hacia el lado de este El Hotel Gavina Exactamente Y ahí ese edificio Ya no existe Está ahora El edificio que hoy Ocupa la Universidad Arturo Prat Y que antes estuvo La Kaufman Claro Ya Entonces Esa es la esquina Por eso digo Aquí vamos como que Vamos desfilando Y vamos a tomar Vaquedano Para terminar con el desfile Ya No sé si alguna vez Usted por su colegio Con Bosco desfiló Le tocó desfilar No, nunca Nunca desfiló Ya Entonces Nunca No gustaba Los que sentimos ese patriotismo De desfilar ante Muchos creen que uno desfila Ante la autoridad Y no Uno desfila en homenaje A ese señor Que se le alcanza a ver la mano No, pues alguna vez desfilé Pero nunca me tocó ahí Ah, ya Nunca me tocó en ese sector Siempre me tocó en la Plaza Prat Ah, ya, bueno Es el homenaje a la bandera Este es el homenaje a Arturo Prat Representando a todos sus marinos Que dieron la vida por Pero se la confía Si igual me costaba Desfilar Y mi mamá patada Me tenía que llevar Bueno, era Pero bueno Era algo que muchos reclaman ¿No es cierto? De que han reducido La cantidad de alumnos Antes desfilaban Todos los que querían desfilar Era más importante Ah, y ahora es un poquito más restringido Ahora no 80 alumnos y punto Porque son muchos los colegios Claro Entonces las autoridades Quieren que la cosa termine luego Claro Bueno, si el homenaje No es para las autoridades Si tú puedes desfilar Hacer desfiles sin autoridades Debería ser lo más lógico Si el homenaje no es para ellos O sea, pero se entiende Que la autoridad Está representando Y cosas Pero tiene razón La autoridad representativa En este caso sería El oficial más alto De la marinería ¿Cierto? Que estaría Recibiendo el homenaje Este 21 Vamos a estar sin autoridades Después le cuento Si usted lo dice Este 21 Vamos a estar sin autoridades Después le cuento Vayamos a la siguiente fotografía Mira También me parece linda La foto Ese es un sector Muy bonito Con mucha planta Emocionante Y si tú miras en el fondo Se ve el edificio Que acabamos de ver Claro O sea, ahí estamos En el paseo En el camino Claro Y ahí esas dos columnas blancas Que se alcanzan a ver Después de la señorita Señora que está sentada ahí Es lo que hoy Es la remozada Plaza Eslava Claro Si eso Eso es lo caché Ese es el sector Entonces Ya Y si nosotros deseamos Cuando tú remodelas algo Y ese algo No queda mejor Que lo que había Mejor no remodelas Porque increíblemente Esto Yo consideraba Que era más hermoso Más agradable A la vista Un sector de mucho verde Ya en esta ciudad Tan Tan desértica Digámoslo así Y te cambian Te remodelan Y te dejan solamente Zonas de pasta Y sin Un sin número De plantitas Y cosas Profe ¿Qué año será esa foto? Esta foto Es aproximadamente Del año 50 O sea La niñita que está ahí Debe estar como En los 70 años Más o menos Claro Ya Más o menos Por los 70 años Que increíble Entonces Por eso son recuerdos Y a lo mejor Alguien que ve esa foto Decía Ay Es la que está sentada Soy yo Más de alguien Se va a reconocer La misma Pero desde El gabina Hacia el fondo ¿No es cierto? Y mira Mira tú Cómo quedó Despoblada De la cantidad De árboles Que habían antes De la vegetación Que había antes Esto es una remodelación Que se hace Aproximadamente El año 64 Ya Y no sé Claro Hay modernidad En cuanto a la construcción Y todas las cosas Desaparece la plaza Eslava Porque justamente ahí No es cierto Donde están las palmeras altas Y es donde desaparece Ahí desaparece Hicieron No es cierto Una especie de escenario Y detrás Lo que fue después La discoteca Y las hurracas Ahí a usted Ya no le gustó No me gustó Ahí digamos Fue una de las primeras remodelaciones Que la gente Dijo Claro Porque tú sacas Una plaza Que fue regalada En 1910 Por una colonia Que existía en Iquique Que en ese tiempo Era la Yugoslava Que ahora es la Croata Ya Y hace un monumento Ya Y construye un monumento A la libertad Porque en el fondo La estatua que estaba ahí Al final de la plaza Donde están las palmeras Más altas Ya Era un símbolo De la libertad Ya Ya De un país Que siempre estuvo en guerra Y que hace un homenaje Ya Al primer centenario De nuestra independencia Entonces regaló una plaza Y que después La vuelen así como así No más Por eso ellos la recuperaron Exactamente Ya Ellos la recuperaron Desgraciadamente No quedó igual A esa añorada Plaza Eslava Pero por lo menos Volvió La estatua de la libertad Esa que ellos regalaron ¿No es cierto? Esa colonia En 1910 Y eso Esa es la verdad Esta es una foto Que podría ser Digámoslo histórica Que sea el aeropuerto El ex aeropuerto De Iquique Nunca se llamó Aeropuerto Cabancha Ya Se llamó Puerto Aéreo Todo el mundo Lo hablaban con el Puerto Aéreo Puerto Aéreo Ya Y ahí se está Despidiendo El aeropuerto De Iquique Porque ya se va Definitivamente A Chucumata Y le hacían Despedir al aeropuerto O sea En el fondo Despidieron Porque se llevaron Todo lo que había ahí No es cierto La gente Incluso arriba En la torre de control Porque esa que está ahí En la torre de control Que todavía se permanece Y hacen No es cierto Todo un traslado Porque ahí también Se fue la fuerza aérea La fuerza aérea También tenía sus aviones Ya Por lo tanto Se va a la fuerza aérea Junto con Con la dirección De aeronáutica Se van A Chucumata Y entonces Se hace una ceremonia De clausura Digamos De este lugar Como aeropuerto Y se inicia El aeropuerto Diego Aracena Ok Ya Y mira lo que va a pasar Si es que viene en secuencia La siguiente foto Querido amigo Mira lo que sucede Con ese sector Se fue el aeropuerto Quedó La vista La vista La vista de aterrizaje O cancha de aterrizaje Como le llamaba la gente No es cierto Y todo el terreno Valdío Y va a empezar El nuevo Iquique A volar Esos sectores Increíble Se empieza a vender Se vender Esos terrenos Y mira La gente aprovechó Que eso se desocupó Cruzaba por ahí Ya la pista La usaron Para andar en bicicleta Se hizo carreras De gocar Un montón de cosas Mientras Ese sector No pasó a ser Un sector De vía Que hoy es Héroe de la concepción Claro Ya Entonces Ese es El terreno Que va a llegar Pasó esto Más o menos El año 80 El año 80 Ya deja de ser Aeropuerto Y pasa a ser Un terreno Valdío Yo era un niñito Pequeño Cuando esto sucedió Pero yo alcancé A ver esta situación Un terreno Valdío más Incluso a medida Que se fue Poblando En este lugar Se hizo Varios Desfiles De fiestas Patrias E incluso Ah claro También se utilizó Para eso E incluso En una ocasión De que hubo Un problema En la En la Tirana Ya Se trajo la imagen De la vizquita tirana Y la fiesta Se hizo aquí Ya Había un problema De cólera Y un Un problema De contaminación Por lo tanto No se hace La tirana Oiga cada cosa que usted va diciendo Que yo Que yo la La sabía Y no me acordaba Claro Y se hace acá Pero estamos hablando Al principio De los 80 Si Fue posterior Si Fue posterior A los 80 A ver Va a ser más preciso Yo creo que ha sido Como en los 88 Ya porque estaba Mi hijo pequeño también Entonces Por eso Recuerdo Que yo fui con Con mi hijo Y fuimos Hacia allá Entonces Y después de eso Ya se empiezan a vender Llegamos a los Whatsapps Llegamos a los Whatsapps Ya Que tenemos ahí No es cierto Ya La comunicación Que teníamos Antiguamente En Iquique Tú Levantabas El auricular Del teléfono No es cierto Y al otro lado Sentías una voz Así media gangosa Que decía ¿Qué bueno señor? Ya Y tú le decías El número Un momentito Le estamos comunicando Ya Y ella Tenía que sacar Esas clavijas Que están ahí Sacarla de aquí Y meterla Al número Al cual Tú estabas Llamando ¿Ya? O te decía El número Está ocupado Espera señor En línea Y te hacían Los contactos Porque ella misma Era la que sabía Que esa clavija Claro Ella tenía Las clavijas Acá Entonces Se la levantaba Y la introducía En Los clavijeros Que están allá Al frente de ella Tiene que haber sido Poquísimos teléfonos ¿No? Sí Era Costaba mucho Que tú Tuvieses teléfono Ya tenía que alguien Renunciar al teléfono O Haciendo una ampliación De líneas Para que tú Te ganaras La posibilidad En la lista de espera Y creo que hasta salía En las noticias Cuando decían Llegaron tantas miles De líneas Para la ciudad Claro Entiendes Entonces Ese era el sistema Ahora Tú no podías Tú no podías Mandar A decirle a alguna persona ¿Sabes qué? Pongámoslo de acuerdo Vamos a robar a tal parte Porque la telefonita Está escuchando Lo que tú estás hablando No había privacidad Entonces Por eso digo Los whatsapps No podían Pero la telefonita Escuchaba todas las conversaciones Porque cómo era posible Y si habían varias personas Hablando al mismo tiempo Ah no, no Pero por lo menos Pero existía la opción Que ella te hubiera escuchando Claro ¿Me entiendes? Existía la opción Entonces No era muy secreto El comunicado Que tú hacías Y bueno Y uno de los comunicados Más importantes Que tú a veces hacías ahí O era llamar al hospital Para pedir la ambulancia O llamar a los paraderos De taxi Que los taxis Tenían un teléfono Ahí Cuando sonaba el teléfono Tú lo llamabas Y decían Necesito un taxi En tal parte Y el taxi iba Era como una especie De radio taxi Exactamente En el fondo O sea Entonces tenían paraderos El colectivo Sofri Bueno Ya entramos un poco más Hace los años 80 Imagínate Ya estamos hablando De los 80, 82 Y todavía teníamos en Iquique Estas carretas Mejor dicho Carretelas Que debería ser en el nombre Tiradas por caballos Tiradas por una mula No es cierto Podía un burro Ya Y bueno El chistoso De esta foto El chiricaco ¿Cierto? Le puso colectivo Sofri Y todas las cosas Y era muy característico El famoso burro con pantalones Ah verdad Ya El burro con pantalones ¿Cuál era la razón? No es cierto Que estos estaban Para mucho tiempo Ahí afuera De la escuela 1 En el sector del mercado Esperando cargar Y todas las cosas Entonces El burrito ahí Hacía de todo ¿Ya? Hacía de todo Duro y mojado ¿Ya? Y rondaban siempre las moscas Y las moscas Duro y mojadas ¿Ya? Ahí lo picaban Entonces le ponían pantalones Para que El burro no se espantara Y salía arrancando Con carretas y todo A pesar de que A las ruedas Le ponían una tranca Un freno El burro era capaz De arrastrar Arrastrar la carreta En caso de que Se espantara Entonces Ya una de las cosas Que hacía Chiricaco Era ponerle Pantalones a su burro Y ya se le ponía Hasta un sombrero Para fiestas parques Profe, gracias Por tan lindos recuerdos Gracias por estas fotografías Que me parecen Tan interesantes Bueno Por eso digo La historia nuestra Sirve de todo Tanto en los lugares Ya donde tú fuiste a pasear Donde hay aventura Las arquitecturas Que nos pueden indicar La importancia del lugar Pero también Las costumbres Personales Las costumbres de la ciudad Ya Por eso digo A pesar de que Ya estábamos en Sofri Que llegó una cantidad De automóviles Y la gente Pudo acceder a automóviles Todavía teníamos gente Que tenía Carreta Y este por ejemplo Fue el que después Fue a hablar con Don Francisco Que fue el Kramer ¿Te acuerdas? No sé si lo alcanzaste a ver Que lo llevaron Y le regalaron plata Para que se compreba Una cacharrita ¿Cierto? Es el famoso Chiricaco Ok Gracias profe Por haber estado con nosotros El agradecido sería siempre yo Y hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Nos vamos nosotros A un corte Aquí en Iquicaldí Y volvemos de inmediato ¡Gracias!